Vamos a hacerlo blanco Vamos a hacerlo lindo Con la palabra del Señor y la del Padre Mi corazón puedo cambiarlo Vamos a hacerlo blanco Vamos a hacerlo bello Con la palabra del Señor y el poder del Padre Mi corazón puedo cambiarlo Más blanco, más blanco, más blanco Hasta mi corazón ya cambió Más blanco, más blanco, más blanco Hasta mi corazón ya cambió El corazón bello y puro Buen corazón, el del Padre Más blanco, más blanco, más blanco, más blanco Vamos a hacerlo gentil Vamos a hacerlo bueno Con la palabra del Señor y la del Padre Con la palabra del Señor y el amor del Padre Mi corazón puedo cambiarlo Más blanco, más blanco, más blanco, más blanco Más blanco, más blanco, más blanco Hasta mi corazón ya cambió Más blanco, más blanco, más blanco, más blanco El corazón bello y puro Buen corazón, el del Padre La palabra del Padre Más blanco, más blanco, más blanco, más blanco Y el del Padre Gracias por ver el video.